Bueno, la verdad es que estoy contento, hemos ganado, ha sido un partido un poco duro sobre todo al principio, es lo que esperábamos básicamente, un partido muy volante y atrás sobre todo, la primera fase de juego, pero estamos orgullosos sobre todo por ganar este equipo, que allí no ganaba, no teníamos esto súper ganado. Ahora la verdad es que tenemos la mentalidad ya en la plena form y sobre todo nuestro objetivo es llegar a la final, esa es la recompensa de toda la temporada y bueno, yo creo que tenemos algo muy bueno en nuestro favor, que es la gente joven y la gente se pone en la gente y eso es algo importante que tenemos en nuestro favor y claro, ahora es el único proceso de jugar por la gente que estoy jugando, porque es el tiempo en la que jugamos en Buscad y juntarse jugando estos partidos, pues es algo que la verdad es bastante bien. ¡Gracias!